Eres mi bastón Nadie pasa de esta esquina, a ti mandan las divinas Porque somos gasolina, gasolina de verdad Todos saben quién manda en esta escuela Porque nosotras somos gente cool Gente que siente con sangre caliente Que quiere hacerse oír Fea como fea, aquí no entran feas Para que lo veas te voy a mostrar Mira esa fea, allá hay otra fea Aquí no puedo entrar Nadie pasa de esta esquina, a ti mandan las divinas Porque somos gasolina, gasolina de verdad Nosotras bailamos y aquí no Dance, dance y mucho dance Lo que pide tu corazón Yo heart, yo heart, aquí te vamos a dar Las divinas, las divinas brillan, brillan como stars Buenas feas, buenas feas Para ustedes no hay lugar Nadie pasa de esta esquina, a ti mandan las divinas Porque somos gasolina, gasolina de verdad Nadie pasa de esta esquina, a ti mandan las divinas Porque somos gasolina, gasolina de verdad Nadie pasa de esta esquina, a ti mandan las divinas Porque somos gasolina, gasolina de verdad Nadie pasa de esta esquina, a ti mandan las divinas Porque somos gasolina, gasolina de verdad Gasolina de verdad